James, vamos campeón, no quiere llegar tarde en tu regreso a clases. Ya voy. ¿Hiciste la tarea de lectura? No. Hola, Leanne. Hola, Pierce. ¿Cómo estuvo su verano? James, no lo creerías. Mi verano estuvo increíble, lleno de aventura y cosas emocionantes. Te voy a contar todo. Aquí vamos. Primero, fuimos a un increíble viaje. Manejamos por muchos kilómetros, explorando nuevas ciudades y estados. Encontramos un lugar increíble, una heladería. No creerás los sabores que tenían. Probé desde el dulce de chocolate hasta unicornio de arcoiris con chispas. Guau, eso estuvo increíble, Leanne. Yo no hice nada tan interesante este verano, pero tengo una nueva mochila. Espera, aún no terminé. Luego, fuimos a acampar en las montañas. La vista panorámica, el aire fresco, las chispas de la fogata. Era como estar soñando. Bueno, hasta que los mosquitos me atacaron como un enjambre de pequeños ninjas. Tuve que usar galones de insecticida para acabarlos. ¿Hay manera de que termines tu historia y continuemos? Después, cuando fuimos a la playa, construí un gigante castillo de arena. Parecía un arquitecta. Con cuidado construí cada torre y cada fosa. Luego llegó una gaviota y lo destruyó todo. Por fin, el final. Genial. Y luego... ¡No! Es suficiente, Leanne. Ya escuché la historia como 20 veces. Y ni siquiera son las 9. ¿Qué hay de ti, James? ¿Algo nuevo? Bueno, ah... ¿Tienes una nueva mochila de Spider-Man? Es increíble, amigo. Gracias. Es mejor que la que tenía. Además, no la tengo que cargar. La jalas así. Linda, ¿no? Es edición limitada. Solo hicieron como 500 en California. Nunca había visto una cosa como esa antes. Es como del futuro. Y viene con una lonchera. ¿Es en serio? Richelle siempre tiene cosas lindas. Su mochila es una obra de arte. Es el balance perfecto entre moda y practicidad. No puedo con la número 3. ¿Alguien tiene una calculadora? Eh... Lo siento. Yo no. Yo sí. ¿Recuerdan el feo iPhone 4 que tenía el año pasado? Sí. Bueno, ahora tengo el 14. Tiene un mejor procesador, buena pantalla y la calidad de la cámara es increíble. No conocí a nadie que tuviera un iPhone 14. No puedo creer que te lo compraran. Sí. Bueno, si ustedes quieren, pueden usarlo. ¡Oh! James, tienes el iPhone 14. Es lindo, pero no se compara con mi iPhone 15. Es imposible. ¿El 15? ¿No salió la semana pasada? Sí, ayer. ¿Cómo lo conseguiste? Digamos que tengo mis formas. Es el último y con las mejores herramientas que hayas imaginado. Es mucho mejor que el 14. ¿Qué? ¿Te importa si yo...? Adelante. Gracias. No puedo creer que mis manos sostenga el iPhone 15. ¿Puedo verlo? Un minuto. Bueno, sobrevivimos el primer día de escuela. ¿Sobrevivir? Fue un éxito. Mi primer día de clases fue increíble. La energía, la gente, los profesores. Vamos, no digas tu monólogo. No, lo que quiero decir es que hoy... No, 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 no. Ay, chicle. Eso te sucede por hablar tanto. No había visto tus tenis. ¿De dónde son? ¿Te gustan? Son nuevos. Le dije a mi papá que ya no quería los del año pasado. Oye, Leanne, ¿viste sus tenis? No, no pude. Oh, son bastante lindos. Gracias. Oye, pisaste mis nuevos tenis. Oh, mi culpa. Pero no importa. ¿Cuánto te costaron? ¿90 dólares? No se comparan con mis nuevos Jordan. ¿Tienes los nuevos Jordan 1? No los había visto antes. Richelle, tus tenis son increíbles. Pensé que los de James lo eran, pero... después de ver los tuyos, wow. ¡James! Nos vemos luego. Nos vemos. Adiós, James. James, siento haber pisado tus tenis. Al menos son más baratos que los míos. Ey, campeón. ¿Qué tal tú? ¿Qué sucede? Solo vámonos. James. ¿Qué es lo que sucede, hijo? Vamos, dime. Pensé que yo tenía lo mejor. Tenía muchas ganas de enseñárselos a todos. En especial por el año pasado. ¿Qué sucedió el año pasado? Un año atrás. ¿Hiciste la tarea? ¡Ay! Lo siento. ¡Tu teléfono! ¡Miren su mochila! ¡Miren sus zapatos! ¡Miren sus zapatos! ¿No lo recuerdas? Todas se burlaban de mí siempre. Bueno, sigue pensando que no deberías dejar que te hagan sentir mal por lo que tienes. Sin embargo, por eso te compré todo eso. Parecías tan emocionado esta mañana. Lo estaba. Hasta que vi lo que Richelle tenía. Una mejor mochila que yo, mejores zapatos y un iPhone 15. Sería feliz si tuviera eso. Hijo, ¿has escuchado la frase ¿La comparación es el ladrón de toda alegría? No. Ni siquiera sé lo que significa. Bien. ¿Cómo te lo explico? Significa... ¿Sabes qué? Te lo voy a demostrar. Para ti. ¿De verdad? Nunca me dejas comer dulces. Está bien. Por hoy haré una excepción, hijo. ¿Estás feliz con tu barra de chocolate? Sí. Gracias, papá. Espera. ¿Por qué te tocó la más grande y a mí la pequeña? Bueno, ¿y qué tiene de diferente? Sigues teniendo tu barra, ¿no? Dijiste que eras feliz. Eso fue hasta que vi lo que tú tenías. Ahora quiero la más grande. Eso es lo que te quiero explicar, hijo. Cuando basas tu felicidad en lo que tienes, serás muy, muy feliz. Pero, si basas tu felicidad en lo que yo tengo, serás infeliz. ¿No es verdad? Sería feliz si tuviera tu barra. ¿De verdad? Veamos. ¿Lo ves? Ahora estoy feliz. ¿Qué? No lo entiendo. ¿Por qué no me ofreciste esos productos? Habría elegido uno de esos. ¿Qué diferencia tiene, hijo? Dijiste que serías feliz si tenías mi barra de chocolate. A eso me refiero con que la comparación es la ladrona de la felicidad. Podrías ser feliz con lo que tienes. Pero, en el momento, cuando empiezas a compararte con los demás, dejas que lo que tienen robe tu felicidad. No importa si es una barra de chocolate, tus zapatos, tu mochila o el iPhone. Te lo juro. Ese círculo nunca terminará. A menos que dejes de compararte y empieces a disfrutar. ¿Lo entendiste? Sí, claro que sí. Estoy orgulloso de ti. Ahora, puedes elegir la barra que tú quieras, hijo. Escogeré este de aquí. Adivina, anoche vi la Catarina más linda en mi jardín. Era del tamaño de un alfiler. Sus manchas eran hermosas. ¿Quieres verla? Amigos. Hola, James. Qué bueno, por fin. Alguien normal. ¿Qué pasó? ¿Y tus cosas nuevas? Las sigo teniendo, pero me di cuenta que lo que tenía antes me gustaba. Tienes suerte de comer pizza. Es mejor que lo que hay en la cafetería. Pueden probarla si quieren. Es de ayer, pero sigue deliciosa. ¿Es en serio? Sí, yo sí quiero. Adivinen qué, mi papá pidió una pizza. Tomen una rebanada. Esto se puso mejor. Vamos, James. Tomemos una rebanada. Ustedes vayan. Yo me quedaré. Ah, ¿seguro? La pizza es de hoy. Lo estoy. Gracias. 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 Gracias.